Para hablarnos del síndrome del latigazo. Pau, está contigo. Adelante, mujer. ¿Cómo es común lastimarnos el área de las cervicales? De repente el choque por atrás y ese latigazo. O de repente el niño que está jugando o que lo sacuden de manera inadecuada puede causar algo muy, muy grave, ¿no? O bueno, inclusive una que hay un santo que se jala la cabeza del latigazo, ¿no? Pero miren, qué mejor que presentarles y que siempre nos da un placer que nos acompaña aquí en su casa, el doctor Antonio Barbosa. ¿Qué sucede con este síndrome? Que además es bien común lastimarnos y en diferentes grados, ¿no? Así es, es una lesión muy común y hoy en día se ha acrecentado más sobre todo los accidentes automovilísticos. La velocidad que hoy en día se agarra en las carreteras, en las calles, pues se provoca que no pueda frenar correctamente el automóvil o que estemos distraídos utilizando nuestro teléfono, arreglando el radio y se sigue tu auto y le pegas por atrás a otra persona y en ese momento existe ese tipo de factor que es hacer la cabeza hacia adelante bruscamente y regresas la cabeza hacia atrás. Es un movimiento de flexión y de extensión bruscamente y te lastima lo que son las regiones cervical, todo lo que es la región anterior del cuello y eso hace que los músculos se contracturen. Es como unas ligas tus músculos. Tú al momento de estar haciendo las ligas constantemente así, no sé si te has dado cuenta que al soltarlas se hacen nudos y esos nudos son como lo que sucede en los músculos. Son las contracturas o las pelotas que tú tienes en la parte posterior. Pero no solamente te puede lesionar un músculo, te puede lesionar también un ligamento, que son los que te estabilizan el cuello. Pueden lesionarte también entre cada vértebra y vértebra, que son los huesecillos que están en la columna. Hay unas cosas que se llaman discos. Esos discos están hidratados, tienen agua. Y al momento de que hace el movimiento de flexión y extensión, se pueden llegar a pellizcar junto con nervios y otro tipo de cosas. No, porque es que además es una zona donde está pasando todo nuestro sistema principal, el movimiento brazos, piernas, entonces puede afectar, pero de una manera impresionante, ¿no? Si no se le da más el tratamiento adecuado. Si tú no le haces el tratamiento. Y muchas veces nos quedamos con un tratamiento muy somero, muy suave. Pensamos que es algo muy normal que nos esté doliendo el cuello. Y el músculo es tan fuerte que al contracturarse comprime los nervios. Y los nervios son una serie de filamentos que te dan movimiento, que te dan sensación, que te dan sensibilidad a tu cuerpo. Y muchas veces sientes hormigueo en las manos. O que se sienten dormidas. Dormidas o falta de fuerza muscular que no puede sostener también algunos objetos. Y es porque el músculo comprimió el nervio. Y al comprimirlo está obstruyendo ese paso de corriente que debe de existir. Entonces nos puede dar infinidad de situaciones, de alteraciones en nuestro cuello, en nuestra mano, en nuestro cuerpo, si no es bien diagnosticado y si no es bien tratado. No, y dicen que luego inclusive hay dolor de cadera por una lastimadura de la zona de las cervicales. Pues obvio, o sea, todo se afecta, ¿no? Una cosa va con la otra. He escuchado hablar, tú me dirás, ¿cómo es que hay diferentes grados cuando te lastimas, no? Sí, hay cuatro grados. ¿Nos podemos explicar? Sí, y el primero es cuando no hay una sintomatología evidente. Simplemente fue el golpe. No tienes dolor, no se presenta dolor entre las primeras seis horas. El segundo grado es cuando entre las seis horas y setenta y dos horas se presentan molestias, como dolor en el cuello, falta de movimiento o limitación para voltear hacia un lado o hacia otro. Otro de los grados que tenemos es cuando ya persiste más esas setenta y dos horas. No ha sido bien tratado. Me gustaría decirles que es importante que utilicemos collarín blando. El cuello son esas cosas esponjosas que deben de ser cómodas, indicadas por su ortopedista, traumatólogo, fisiatra, cualquier persona que sepa de esto, bien especializado. Y después, otro de los grados es cuando ya es más crónico, se presentan las alteraciones sensitivas como son el adormecimiento, la falta de sensibilidad, persiste el dolor. Vienen lo que se llaman las cefaleas, lo que es el dolor de cabeza. Hay otro tipo de alteraciones de dolor de cabeza como el dolor de Arnold, que se llama. Dolor de Arnold. Que es parte de la oreja hacia la mitad de alguno de los dos lados de la cabeza. Y por último sería el grado cuatro, que es un grado muy fuerte donde a veces implica fractura de las vértebras. Y esos son otro tipo de tratamientos hasta quirúrgicos. Los primeros tres los podemos tratar a nivel de fisioterapia, que es nuestra especialidad. Yo soy fisiatra y rehabilitador. Lo podemos tratar con medicina física. No debe de pasar más de 72 horas con ese dolor. Y estar de la mano y estar tratándonos con especialistas con un equipo interdisciplinario como es el ortopedista y traumatólogo. Sí, porque luego somos muy descuidados, ¿no? Nos sucede un accidente así, como repito, el típico golpe por atrás en el carro. Y decimos, bueno, si me duele un poquito, a veces vamos al hospital, nos toman una placa. Pero después de un día decimos, ay, guacal, esto ya me estorbo y nos lo quitamos. Mal hecho. Total mal hecho. Porque ahí puede haber una estabilidad de cuello, una inestabilidad. Y te puede provocar mayor lesión, hasta un desgarre en los músculos. Afecciones para de postura, de movimiento, de tus actividades de la vida diaria. Entonces, por algo hay parámetros, ¿no? Entonces hay que seguirlos, esos protocolos de tratamiento. Y si no tenemos esa paciencia para hacerlo, provocamos más lesiones. Como tú decías, un dolor localizado a nivel de cuello te puede dar un dolor referido a nivel de lumbares o alteraciones en los brazos y manos. Inclusive modificar nuestra manera de andar y es como un dominó que la primera pieza va a tirar hasta la última, ¿no? Así es. Ahora bien, hay tratamientos para, porque lo inmediato siempre es el collarín. Para inmovilizar y, bueno, que se recupere el músculo. Pero he escuchado que es muy recomendable luego llevar un tratamiento, ya sea con diferentes temperaturas, como sería, para volverle a dar fuerza y tonicidad, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo que te provoca la lesión? Te provoca una inflamación. Esta inflamación es que el músculo crezca, esté congestionado. Vamos a ayudarlo con rehabilitación física. Tenemos muchos medios, como es las corrientes interferenciales, el ultrasonido, el rayo láser, ejercicios terapéuticos. Muchos aparatos que te van a ayudar primero a desinflamar, a regenerar los tejidos y a volver la función que teníamos anteriormente. Perfecto. Ahora sí que hasta estar bien. No descuidemos, por favor. Yo reconozco, habemos muchos descuidados, que la primera que nos sentimos bien, salimos huyendo. Y por eso tú nada más nos traes una sorpresa y un regalo para todos nuestros amigos ahí en casa, ¿verdad? Claro que sí, todas las personas que se comuniquen con nosotros o asistan a nuestra página, les vamos a dar un descuento, un descuento de parte de nosotros en la primera consulta y en su tratamiento de, ¿qué te parece, del 30% a todos ellos? Ah, caray, pues a cuidarse su salud, además con esas sorpresas. Mil gracias, doctor, por estar con nosotros nuevamente. Y pues, ¿qué crees? Nos vamos con Olga.